En el presente video tutorial se explicará cómo crear entradas multimedia en nuestro blog. Lo que haremos será insertar un video desde YouTube. Para ello, lo primero que deberemos hacer será copiar el código de dicho video. En este caso, agregaremos el siguiente video, Resolución de Ecuaciones Trigonométricas. Hacemos clic en el botón en Ver, con lo cual se visualizará el código a pegar en nuestra entrada. Lo copiamos, nos dirigimos a nuestro blog, hacemos clic en Nueva Entrada. Edición HTML Y pegamos dicho código. Y le colocamos un título. Le asignamos una etiqueta Y publicamos la entrada Haciendo clic en el botón Ver Entrada, podremos visualizar la entrada recientemente creada. En una nueva entrada, lo que haremos será agregar una presentación desde Slider. Hacemos clic en Nueva Entrada Escribimos un título Y nos dirigimos a la página de Slider Una vez seleccionada la presentación a insertar Donde dice, en vez copiamos dicho código Y lo agregamos en nuestra entrada a través de la pestaña Edición HTML Le colocamos una etiqueta, por ejemplo Word Noten que al hacer clic en Mostrar Todas, aparecen las etiquetas ya editadas Si yo quisiera agregar una de ellas, basta con hacer clic en su nombre Publicamos la entrada A través del botón Ver Entrada, podremos ver la presentación Haciendo clic en estos botones, podemos ver toda la presentación Agregaremos ahora una nueva entrada En este caso será una presentación de fotos Para eso nos dirigimos a la siguiente página Estando en Slider, lo que vamos a hacer será hacer clic en el botón Buscar Para ir subiendo las imágenes que formarán nuestra presentación Una vez localizadas las imágenes, haremos clic en ella y la iremos subiendo Hacemos clic en listo y buscamos la siguiente Una vez cargadas todas las imágenes, podremos cambiar el efecto o como aparece cada una de ellas Por ejemplo, en este caso elegí la siguiente forma Por medio de estos botones podremos agregarle música, cambiarle el fondo, agregarle efectos, el tamaño En este caso lo daremos por terminado, hacemos clic en el botón Guardar para obtener el código Por último, le podemos agregar algún efecto, por ejemplo, el clásico Donde vamos a ver el nombre de la presentación y por quien está hecha Por último, hacemos clic en el botón Guardar el Slider Aquí tenemos el código generado que lo agregaremos en nuestra entrada Hacemos clic en el botón Copiar Y por medio de la edición HTML la pegamos en nuestra entrada Hacemos clic en Nueva entrada Le colocamos el título Y como dijimos, por medio de la edición HTML pegamos el código obtenido Le asignamos una etiqueta y publicamos nuestra entrada Vemos su resultado Vemos su resultado Este es el resultado de las entradas creadas Este es el resultado de las entradas creadas